Cierre bajista para el IBEX 35 este viernes. El selectivo español ha bajado un 0,82% hasta 8.311 puntos y termina la semana con una caída acumulada del 0,58%. Una semana que ha estado marcada por los bancos centrales y ese giro agresivo de la Reserva Federal que duplicará el tapering y ha anticipado tres subidas de tipos para 2022. Además, el Banco Central Europeo anticipó este jueves que también terminará el programa de compras contra la pandemia en el mes de marzo. En este escenario, el IBEX 35 está muy débil por análisis técnico y los analistas de Bolsamanía advierten de que si pierde el soporte de 8.150 a 8.200 puntos podríamos ver un cambio de tendencia para el selectivo español.